Hola Quiero hacerte lo lento, que me lo muevas lento, disfrutar del momento y déjame contento Vamos a hacerlo entre cuatro paredes, quiero que me beses de mí y te apoderes Que con tu cuerpo mojado te enredes, yo quiero con vos, lo pongo hasta mis redes Tal vez no tenga un VM, un Mercedes, pero cuando quiera a mí solo accedes Que a mí me encanta cuando me procedes, quiero enamorarte cuando te me quedes Quiero hacerte lo lento, que me lo muevas lento, disfrutar del momento y déjame contento Quiero hacerte lo lento, que me lo muevas lento, disfrutar del momento y déjame contento Tarte como se supone, mi cuerpo te lo propone, que seas mía y mientras de fondo se escucha todas mis canciones Nadie se interpone, que tú me perdones, pero dile que yo soy el mejor que te lo pone Vente conmigo que nadie te ve, vos sos mi nena, yo soy tu bebé Entre gemidos y botellas move, lo hacemos la noche hasta el amanecer Vente conmigo que nadie te ve, vente conmigo que nadie te ve, vos sos mi nena, yo soy tu bebé Entre gemidos y botellas move, lo hacemos la noche hasta el amanecer Quiero hacerte lo lento, que me lo muevas lento, disfrutar del momento y déjame contento Quiero hacerte lo lento, que me lo muevas lento, disfrutar del momento y déjame contento Quiero hacerte lo lento, disfrutar del momento y déjame contento Quiero hacerte lo lento, disfrutar del momento y déjame contento